también está tony romas también está tony romas y fc barbie a donde quiere hacer el ridículo aquí en que si no aquí van a tratar demasiado aquí en la comida rápida nos vamos a dar una hartada gracias a un amigo de la norma normal nos vamos a dar una tada de pollo gracias a un amigo la norma que desde hace tiempo había mandado un dinero para que lo usáramos y el otro día dijo una barbie para que nos guste la niña va entonces un amigo la norma de dios y quería que nos diéramos una comida así de respeto así que vamos a pedir 300 dólares a puro pollo ojalá que se llene yo también primera vez el kiev si de verdad y él si nunca había sinceramente nunca había que la soquen ya estamos ahí también lo que nos va que se llama esta parte de aquí mire pero el cliente donde haya más gente que nosotros buscamos de imajentos y ya tenemos más gente este que no nos faltan porque si vamos a pagar y tienen que aguantar no pueden querer sacar todo por la cámara pero de ahí por lo demás 27 traemos a nuestra barbie especial hola es mi cumpleaños es mi cumpleaños que estamos celebrando en Cancún es lo que más ahí como la pizza no a mi porque es mi cumpleaños allá está bien allá está bien allá está bien está bien está bien está bien el pie es una terraza que me falló este diablo ahorita si va a ser en barbie barbie si va a emocionar a toda la gente ahorita que vayamos no es que a la hora que vamos a entrar ya no va a haber gente casi es que vamos a entrar veamos que trae la barbie y la cantera jajaja no estamos diciendo ay la barbie si nomás le da la vuelta el diablo las asustó y se les acabó la emoción jajaja 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 esta barbie tiene más carga que yo que en el agua y tiene más carga que el agua y aguada 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 jajaja está muy aguada pero una señora navidad de la que hemos sonado la gente ah si pero por la batería en el lugar no estamos apartando una alargada chuga una alargadita una alargadita ay dios en la cara me pegue ay dios Tiene que tronar Y aquí ¿Quién ha venido al KFC antes? Yo nunca Yo nunca Primera vez en la vida ¿Quién ha venido al KFC antes? La pregunta es ¿Sirven aquí a la mesa o tenemos que pedir allá? Que no es pizza pues Ah, no es pizza esto Esto no es pizza o es KFC Ah, pero el mismo, el mismo Allá tiene que pedirse No, porque van a hamburguesas Hacen bebidas y todo Son bien ricas las hamburguesas de aquí Son mi favorita Entonces, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Let's go ¿Dónde se ordena? ¿Dónde se ordena? Vamos a ordenar con mi Cámara, agárrala de la mano Yeah He's a CEO Come, agárrala de la mano Ella es mi tía Barbie Es su tía Barbie Nosotros no somos hijos Nosotros somos hijos Nosotros somos hijos Nosotros somos adoptados Nosotros somos hijos adoptados Nosotros somos niños adoptados Es feliz En fin ¿Qué quiere el hombre? Ah, no ¿Cómo es? ¿Qué es el hombre? Está regoloso Ay no No, no Ya, en serio cruel ¿Qué va a pedir? Queremos de todo, hamburguesas, folios, de todo. La primera vez que venimos aquí es sí. ¿Usted? Está el Chicken Night de 13 piezas. Es más grande. Sí, el que me lleva más piezas. ¿Para cuántas personas? Eso puede ser para 5 o para 7. Pueden ser todo banquete de ellos. O también está el del $29.99 que lleva 8 piezas, 4 pancitos, 2 complementos. ¿Cuánto vale el de 13? $22.99. Y el que le lleva hamburguesas cuesta $29.99. ¿Cuántas piezas lleva? Tres. ¿Cuántas piezas? 8 piezas. Yo me recuerdo que una vez vinieron a comer perra de la Burger King. Que nada, ahí hay una llave que pedir. Es que es muy grande. Sí. Hay tamaño de... Y volcada, veo ahí. Es que pedí bolas y decía, el camarón le decía, pedí bolas. No, yo voy a comer lo que usted pida. Pero este pollo que bueno. Sí, es bien rico. A las nueve sierras. 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 ¿Qué tal es la hamburguesa? Con piezas grandes, todas. Todas. Solamente me haría las fritas de reno. Tres. 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 Para comer acá y serían cuatro... Dios me acuerdo. ¿Cuántos tenemos que comer? Tres. Puro pollito, proteína. Proteína para el trito. Sí. Acá también viene ese combo, mire, el de la hamburguesa, pieza de pollo y... Son cajas. Ajá. Viene el hamburguesa. Combo individuales. Ajá, como individuales. Está ese, trae una hamburguesa, una pieza de pollo y ensalada y la bebida. Ajá, ese es un combo. El XL. Ajá. Ajá. Y ese puede cambiar con la pieza grande. Sí. Este puede ser cuadril o su pieza grande. Si es pechuga, si es por lo largo del 75. Ajá. ¿Ustedes qué están haciendo? Pechuga o cuadril. Y qué sea. Pechuga. 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 Sí, pechuga. Sí, pechuga. Esa sería. ¿Cuántos pocos hay en el horno? Ajá. No, ni. Pero qué chichita. Chichita. Hay una chichita. ¿De dónde? No. No. Júbal. Qué chichita. Estos bichos peines. Y todos ahí viniendo. Aquí, aquí, aquí. A quién, aquí, aquí. Aquí, aquí. Ah, soy chichita. Aquí. así decirle, cuando ya había terminado todo le decía, amor por ser bien caberoso, llévame la cartera y le daba la mano bien, 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 dale tu amor todo se me cae pero si lo pongo para una buena comida si, yo traigo una hambre más que el diablo, manejo 4 horas ah, el que ahora trae el micro si, 4 horas no, yo me dormí es que si puede manejar, manejar si maneja y ahora viene vendido en julio que venía desde Guadalajara ah, si, cuela no, fue porque nos veníamos yo venía como así 110, 120 si, es que la Barbie venía conmigo por eso es que nunca llegábamos porque muchas de distracción tenía adelante la Barbie venía manejando y ahora como le pintaban los camiones ay tenemos la fecha porque si no los camiones ya hay son derritorios los cuadrilos pasían no ya se ríen ya se ríen salidaron salidaron no no yo no las que para que no se les vaya a pasar las que se hacen a la voz de Colón ¿ah? es el mismo garroca 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 es parte de resfé con eso que ustedes sí sí aquí aquí somos de barrio no, porque ¿qué tal le gustas? Saca la garra Se pelaron eso en el en vivo No fue pues Es que Chimirrin agarro a la H Y la va agarrando con todo No hombre Es que fue Chimirrin Barbi esta dieta mantiene su figura O no va a comer ahora Oh Barbi No porque es mi mamá Este es chulo Tiene que pedir el combo rosita Ah si en el combo rosita Si cama hay de barbie Se la tiene que pedir a la barbie Ahorita es el hashtag Todos somos barbie Ahorita somos barbie El de quien Un cuadrito A contar que tenemos barbita Alguien Todo chulo Este es chulo Cuál es el mas bueno aquí? El crispy o el normal? El crispy es mas bien Aquí lo del pollo es el crispy El sabor o el crispy? El crispy es que el normal es como que vaya a cualquier pollo campero a otro a comer normal pero el el cristo es bien riquísimo yo creo que en los Estados Unidos aquí nunca en Sonsonate hay uno en Sonsonate hay y la barbie por favor la barbie negra la barbie como beco el 16 con pechuga y otro otro a comer otro a comer otro a comer techuga no 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 techuga ay no techuga hoy va a comer ahora si vas a comer el barbaken o esta dieta va a mantener su figura no 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 en la barbie soy no 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 Es cierto porque le he comprado de todo.